Na, 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 na Na, 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 na Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger de Kruger, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es la cerda que peguis Soy un puto loco y llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que las tuelza Tengo insomnio, me sobran al área Mi psicólogo acabó en un manicomio Tras hacerme terapia, suelto como Natalia Si no te volaste chema, soy el hijo puta Que te rompe los estemas Como el pulmón de Jigsaw, es el Big Sound Tiro a los pa'o, me den text down, te haré cao La locura está en mí y es todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi impreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego Mi escarda, yo sé que le gusta Yo sé que le encanta, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mi sarda No puedo estar cuento, no sé que le falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se entiende, divierte, te tiemble Tu vientre mi fuente se vierte Agárrate donde lleva la corriente Provo con tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego, me niego En tu ruego, te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música Desde si hagas ni ruedas en tu entepa No confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método volantil Todo tu gato no respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centípeto con ímpetu Con peña, mi ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego Mi carta, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego Mis artas, no puedo estar cuerdo Yo sé que me falta La locura está en mí 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 Hoy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo conmigo y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sida Y daría mi calza por tirarme Yerina Jolie Grabarla haciéndome una faja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burla de Belén Esteban, intestinos de toreros Quiero operar de Curas y pelo pelazones de Yaster Quisiera ser culo Y para pillar todos los días Y que a tres de cada diez Porras que veo me las petaría Sin conocerlas Sienten que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco Es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego Mis artas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego Mis artas No puedo estar cuerdo Yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Portal Un Acer Santa Floor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente de acuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarse a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libre Tengo pra que trabaja la calle ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias.